Escribir una canción sin esperar ningún aplauso Hacer algún favor sin pedir nada a cambio Ser como uno es, sin careta ni antifaz Siempre se llega más lejos Si se va con la verdad, tratar siempre a los demás ¿Cómo te gustaría que te traten de seguir un ideal? De aprovechar que soñar es gratis Ser agradecido y saber perdonar Dado de música a la vida Ay, qué lindo que es cantar gratificaciones inmediatas Como llegan se van Pero el que es rico para adentro Tiene más para gastar Gratificaciones inmediatas Como llegan se van Pero el que es rico para adentro Tiene más para gastar Dado de música a la vida